Música Y estamos iniciando un escape room al aire libre con unas pistas que nos han dado un mapa y una maneta Estamos oroquieta Y nos tenemos que ir hasta aquí A un zaraz Este video de roble es el roble con el perímetro más ancho de Navarra De 10 metros Y bueno, ya está muerto, pero aún así Bueno, sí, se está muriendo Y ahora hay como que esperar a que se muera del todo Pero que va creando mucha vida a su alrededor Entonces que no hay que acabar con los árboles muertos Muy chulo, muy disfrutando Está lindo Está el 1, que son las tres primeras palabras de ahí Igual hay que unir esas tres Y entonces te sale un número ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos en Urbasa Y vamos a ver una cueva Pero en realidad no es una cueva Porque es una cima Ya que la entrada es vertical Y las cuevas se entran horizontalmente Pues aquí, si nos fijamos Teníamos una de las carboneras más grandes de la mescua Para hacer carbón se necesitaba sobre todo agua Que es la que tenemos dentro de la cima Y madera No os he dicho porque son así las hayas, ¿no? Porque los carboneros Cuando las hayas eran jóvenes En vez de dejarlas crecer Las mochaban ¿Vale? Les cortaban la punta Entonces en vez de crecer solo para arriba Eran capaces de crecer hacia lo ancho Para tener la leña muchísimo más accesible Pero no sé si os acordáis Siendo de Iruña, ¿no? Que hace unos seis años Hubo un seísmo Que movió las placas tectónicas De Urbasa, Encía y Andía ¿Vale? Y al mover estas placas tectónicas Por aquí abajo Algo se movió Y ahora el agua Se va escapando poco a poco No ¡Va, bolita, lleno! ¡Va, bolita, lleno!